La propuesta de reforma constitucional de Luis Rodolfo Abinader Corona llega este lunes al Congreso Nacional, sin el consenso de legitimidad y algunos cabos sueltos que el presidente no logró atar antes de su segunda juramentación, la cual fue realizada en el Teatro Nacional. Doña Miriam Germán Brito, procuradora general y mujer de armas a tomar, no se estuvo con rodeos al momento de enmendarle la plana al ratificado consultor jurídico del Poder Ejecutivo sobre la consulta para la reforma y le puso los puntos sobre las pies sobre la posible eliminación del Consejo Superior del Ministerio Público, aunque las autoridades recularon. Nosotros estamos abiertos a que eso se discuta y si la comunidad jurídica y el Ministerio Público no quieren que se quite, que se modifique, pues para eso es la compensación. Pero lo que queremos que esto se haga es que ustedes y la opinión pública sepan sobre la base real, cierta, no sobre las distorsiones que han emanado de la persona a la que me he referido. Uno de los puntos más debatidos fue la independencia del Ministerio Público, una medida que ha generado diversas opiniones en el ámbito jurídico y político, pero las autoridades decidieron sacar el tema de la reforma. Hay que decir que ya en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público ya se establece esto de la apoliticidad. Tan independiente es el Ministerio Público que el presidente Abinader no necesitó una reforma constitucional para designar al frente de dicha entidad a la doctora Miriam Germán Rito y tener ahí también a una persona también de altísima consideración y prestigio en la sociedad como la magistrada Jenny Berenice Reynoso. La intención del presidente Luis Abinader de solicitarle a la Procuradora General de la República que permanezca en su cargo por un tiempo adicional encuentra el respaldo de legisladores del Partido Revolucionario Moderno, pero el rechazo de otros. Va a ser algo razonable, porque si se va a buscar otra manera de elegirlo, pues lógicamente es bueno que quien esté en el momento se quede hasta que se tome la decisión de cómo se haría esa elección. Evidentemente hay una valoración positiva, no solamente del presidente o del gobierno, sino de toda la sociedad de la magistrada Miriam Germán. El presidente, valorando esa actitud de coherencia, cómo se maneja y se dirige la doctora Miriam Germán, ha hecho esa salvedad. Es un acto también de reconocimiento a la magistrada Miriam Germán, si lo veo correcto y acertado. Lo que el presidente está haciendo es, simple y llanamente, esperar que llegue la reforma para poner entonces uno en el mismo puesto de esta Miriam, para que toda la población vea que no es independiente nada. El Poder Ejecutivo quiere que la figura del Procurador General de la República sea designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, del cual forma parte órgano encabezado por el presidente de la República, en donde tiene dos votos. El presidente Abinader ha pedido a Miriam Germán que se quede en la Procuraduría por un buen tiempo. Esto pese a que muchas de las situaciones que ocurren en el Ministerio Público, ella lo sabe porque lo publican los medios de comunicación. Para Proceso, Nino Germán Pérez.